Vamos a bailar hoy en este programa Esto se llama y se titula El Bandillero Pamleto y Rana los busca su mamá en la cabina Y dice Vamos a bailar todo el mundo Y dice Llegaron los hermanos fantasmas de Nueva Bella Para Travi y Duke Buas Chamacos de las 7 Para Chamacos de Satanás El Gordo y Daniel El vendedor de pastillas gritando Hoy nos acompaña el famoso Sheri Allí en la CP Colonia Doctores Su fregón ¿Cómo dice? Si se escuchaba así ¡Adiós! Solo para mi tocayo Pedro Para Pedro Reyes Y se me viadero Allí en las Galancinco Puebla ¡Vice! Solo será mi chamaco Rudy Para su señora Judit Y para la pequeña Ariadna Para mi niño Rudy La conga de corazón Solo para el Tantelulco Para Flexis Yux Barrio BBC Fleximanía Checo Cani Moreno y Tamara Toda la organización Boxer El Calibra y el Lugo Para Carnitos Y el Boxer de Jalatlaco Vamos a bailar con sabor Solo para los Tanticos Ven Piernos del Barrio Chemo Zorros Locos Parcas Luz Araganes de la Cargaña Banda Next Y dice Y hasta ahí llego ¡Vaya! Se rompieron las patillas Todas eran amarillas Y no como el corazón Como dice Toda la banda Conejos Para el Mancha De Borbida la Coca Vamos a pedir de favor Al propietario de un confort De color gris Favor de moverlo Al propietario de la unidad Comfort De color gris Favor de moverlo Por favor Oiga señor Eso me lo paga el bocón Oiga señor Eso me lo paga el bocón Y dice Ahí van los Anchitos Ahí van el Isaac Y los Danos de Morelos Y ahí van el Isaac Y Danos de Morelos ¡Vaya! Toda la banda De los Ojos Rojos Para Juanito Toda la banda De los Ojos Rojos Salud para Dragones Salud para Dragones Allá en Los Ángeles California Vaya Galín Cabecera Rosco Canelo El Manzón Y dice Y dice Eso nos lleva a los Cachanas Chencha Junior Para el César Llegó a la banda Llegó a la banda Te hace feliz A tu nariz Barrio del Arenal Y el Marcos Para Marta Marcos Y el Charal El Papaito Allá en la colonia Gertrudis Sánchez Y dice Como dice Ahí va para tierras Del barrio Chemo Y dice Ya llegó el loco Toda la banda Garruda Dice Llegó el Patas Agrias Allá en Albolaya De Juárez Para Gonzalo Allá en Galatraco Ahí va para Bachilleros El Grupo Caballeros Y dice Para la banda Ruga Allá en La Pasora Y dice Ahí va ese órgano Para el Yesenia Para Carlos Inayeli Cholula Puebla Solo para el peor Toda la banda Delfines Para Luis Allá en el C.S.H. Vallejo Para Germán Colonia Romero Rubio Para los hermanos Dorado César y Jesús Allá en el Eglisario Sur Hermanos Dorado Para César Y Jesús Eglisario Sur Hoy y siempre La Bunga Y dice Vaya con sabor Salud para el Lupillo Toda la banda de los Uvas Ahí va para el Quimba Para el Negro Y el equipo D.S.C. Ahí va para los hermanos Andasma Allá en Loma Bella Puebla Ahí va para ese Lupillo Y dice Para el Roy Toda la banda Uvas Para el Tadeo Ángel Y chicos malos Allá en el Ordeño El susto del patillero Y la risa del bocón ¡Vinces! Ajá Eso me lo paga el bocón Oiga señor Eso me lo paga el bocón Oiga señor Eso me lo paga el bocón Y dice Sonosa, Zagual, Mindo, California Santanita, La Bella Y en Juárez Ahí va para Bachilleros 1 Allá en la unidad del Rosario Para Lagales de la Carcaña Tiernos del barrio Chemo Guerreros, Luis y el Lobo Dragones 10 Padgas Blues Ahí va para Pati Y en Estobos Cachorros del Carmen Para Mario, Edgar, Aninda Para Antonio, Grisel Carnales Buena Onda Toda la banda burra Para los hermanos Cabrera Ahí va para el Cheche Y la banda de las Ramos Para el Bañal Y Mate Allí en la Colonia Guerrero Allá Allá Ahí va para Giovanni Para Giovanni Y Ezequiel Ezequiel Y los vatos locos Allá Allá La furia del camionero El susto del patillero Y la risa del bocón Oiga señor Eso me lo paga el bocón Oiga señor Eso me lo paga el bocón Dice una más una, dos Como Cachorros del Carmen No hay dos Y dice Para Carlos y Nayeli Allí en Cholula, Puebla Para Intrépidos de Tras Galancino Y el Señor de las Américas Quedaron como estampillas las patillas Oiga señor Eso me lo paga el bocón Cosa buena Oiga señor Eso me lo paga el bocón Y lo que salvó al bocón Del curioso patillero Que al cruzar un callejón Le salió ladrando un perro Que le arrancó el pantalón Lo dejó en cuero Oiga señor Eso me lo paga el bocón Oiga señor Eso me lo paga el bocón Y dice Oiga señor Eso me lo paga el bocón La Jura Bueno mis amas y caballeros Vamos a adelantarnos un poquito Y por conducto de sonido de la conga Queremos desearles a ustedes Una muy feliz navidad O próximo